Las organizaciones que quieran formar un nuevo partido político tendrán de plazo del 7 al 31 de enero de 2019 para hacer su solicitud al Instituto Nacional Electoral, esto de acuerdo al instructivo aprobado por el Consejo General del Organismo Electoral. En dicho instructivo se establece que para obtener el registro, la organización deberá de acreditar 233.945 afiliados o más, repartidos en por lo menos 20 entidades o 200 distritos electorales. Política prepara Álvarez y caza nuevo partido político al presentar el proyecto. La consejera Adriana Favela explicó que el registro de afiliados deberá hacerse por medio de una app, la cual será la actualización de la usada por los candidatos independientes en el proceso electoral pasado. Una vez registrada la afiliación, se hará una validación de que en efecto el ciudadano se afilió de manera voluntaria y para evitar trampas. Será hasta después de eso que se hará el corte final para saber si la agrupación logró el registro. E instructivo también establece que en caso de que haya una persona registrada como afiliada a dos organizaciones se anularán los dos registros y aquellas organizaciones que no logren el registro deberán de destruir en un plazo de tres meses la información recabada. Política ordenan bajar Spot de Morena donde sale AMLO Política TPJF propone crear figura de mediador electoral.